Hola, soy Yuliana Yudifo Andrade Aparaya, estudiante de la institución educativa secundaria politécnico regional Don Bosco. En esta oportunidad estoy participando en la categoría de cuentos de la CUNAS. El título de mi cuento se llama Copapu, Pozo Celeste Verdoz. En un lugar alejado se encuentra mi pueblito ubicada en medio de varios cerros. En este pueblito hay una fuente de agua y lo llaman copapujo. Todos los pobladores utilizan el agua de esta fuente para el consumo de las personas, la ganadería, la agricultura y sus demás necesidades. Mi patria me cuenta que antes todo marchaba bien, las tierras producían buenos alimentos y los niños del pueblo iban a jugar con los peces que vivían en los ríos que desembocaba del pozo. Un día cuando el sol comenzaba a calentar el ambiente y las aves cantaban al ritmo de las brisas del viento. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando por las estrechas y polvorientes carreteras llegaban cinco carros grises que buscaban al representante de nuestra comunidad. Por lo que puedo observar hablaron durante un buen momento y luego se fueron así como llegaron. Luego el presidente empezó a comunicar de que al día siguiente habría una reunión de urgencia. Al día siguiente eran las mismas horas que el día anterior y todos los pobladores se habían reunido en el salón comunal. Yo iba con mi padre, pero como era una niña de siete años no entendía nada y me fui a jugar con mis amigos. Pasaron un mes y luego empezaron a llegar varios hombres a nuestra comunidad. Algunos de ellos se dirigieron a la casa de mi padre. Él salió y los recibió muy atentamente y luego de conversar se fueron a donde estaba ubicado el pozo. Después empezaron a construir una especie de casa. Pasaron aproximadamente un año y luego lo que observaba era una construcción en vez del pozo. Desde ese día todo empezó a cambiar. Los ríos se secaron y los peces con los que casi un año yo jugaba habían muerto. En mi mente me preguntaba, ¿Sólo para que las personas obtuviéramos el agua hacia nuestras casas tuvieron que sacrificar vidas inocentes? Mi abuelo, quien era una persona mayor, me preguntó, hijita, ¿te diste cuenta cómo cambió el pueblo? También me dijo, debemos cuidar el agua. El agua es la fuente de nuestra vida. Pero mi abuelo al día siguiente empezó a reunirnos a todos los pobladores para decirnos que tomáramos conciencia y que no solamente las personas podíamos convivir, sino que las personas, el agua y los animales podíamos convivir todo. Por ello decidieron hacer un pago al agua, con vino, frutas y otras ofrendas. Después decidieron de que solo una parte del agua sería para el consumo del agua potable y el resto seguiría corriendo por las tierras. Poco a poco el pueblo empezó a recuperarse y los campos reenverdecieron. Los peces con los que hace un año los niños jugábamos volvieron a vivir y hasta el día de hoy las personas, animales y el agua convivimos todos juntos armónicamente. Gracias.